hola mi gente bienvenidos a mi canal yo soy Rocky y hoy les quiero estar haciendo un unboxing de nada más y nada menos que la Claudine Wolf de la línea Cripover Party yo sé que estas muñecas ya salieron hace tiempo, bueno ya llevan un par de meses que salieron pero pues esta es mi primera, bueno ya esta es mi segunda de esta línea que tengo entonces pues quería hacer un unboxing y vamos a ver que como se ve, antes de sacarla de la caja quería enseñarles cómo se veía más de cerca, mira que bonito el diseño este bien bonito me gusta entonces vamos a removerla de la caja aquí tenemos los textos aquí esta como que más facilita voy a sacar todos estos accesorios y vuelvo con ustedes un momento que ya saqué todas las cosas quiero enseñarles primero los accesorios que trajo entonces me trajo esta cajita que dice Monster Pixar qué cool, me gusta el diseñito es una caja de pizza así en forma de de ataúd entonces aquí me trajo la pizza tiene los pepperoni son forma de luna tiene arañitas supongo que son aceitunas y el queso así en forma de tela de araña qué curioso sí, está super cute entonces aquí pone la pizza y ahí está entonces aquí trajo esta almohadita que esta no es blandita como la de Draculaura que es que tú la puedes apretar y está blandita pero esta no, esta está dura y está así como que en forma de una luna fantasma está muy bonita entonces trajo su mascarilla de dormir que la Draculaura otra que hice unboxing y recientemente no trae esta mascarilla que me hubiera encantado que trajera esta así también pero bueno entonces trae esta soda luego está este es como que un sillóncito pero en forma de árbol con la lunita bien cute y es para poner al al lobito que no no se suena un prendo pero está bien cute la mascotita de En The Clothing y aquí tenemos a la muñeca miren qué hermoso maquillaje me encanta los freckles lo hicieron muy muy bonita me gustan los baby hairs que tiene así pintado sus detalles se ven bien cool entonces el pelo es de muy buena calidad tengo que peinárselo pero se siente de muy buena calidad y tiene bastante porque no tiene es como que no se le ven mucho los espacios así de la de la cabeza o sea que le echaron bastante pelo no es como otras muñecas que nada más se ven así y cuando tú la haces la tratas de de moverle el pelo se le ve todo el canto así como calvo entonces pero esta no tiene ese problema y tiene colores violetas o sea highlights violetas el pelo del color del pelo en general es como un color digo como como lavanda como un lavanda cayendo para brown entonces en la parte de abajo es que tiene solamente estos mechones así marrón oscuro entonces se trae el jaquecito este peludito que trae estas bolitas y muerdas la camisa dice crepe all day muy bonito su pijama con lunitas me gusta la pijama de esta mucho más que la de reculadora trae su su chancla de dormir entonces como siempre tiene su movilidad en los brazos en los codos en la muñeca su cabeza se menea sus piernas tiene movilidad su rodilla si creen le gustó a mi me encantó bueno mi gente eso sería todo por este video ahí tienen el unboxing de Tony Wolf de la línea Creepover Party fue un unboxing rapidito nada más quería enseñársela y ahí las tienen me encantan mucho ellas en mi colección y si les gusta este video por favor regalame un like suscribanse a mi canal denle a la campanita para que les notifiquen cuando yo sea un video y nos vemos para la próxima bye bye